La industria minera plantea demandas que requieren innovación en constante cambio. En todo momento, Sandvik escucha las exigencias de nuestros clientes y entrega soluciones inteligentes de perforación para cumplir con esas exigencias mientras mira hacia el futuro. El DR410i es nuestra última incorporación a la familia Series I para perforación rotativa y de martillo en fondo en aplicaciones de minería para rodadura y blanda. Mejor aún, está listo para su uso automatizado y así proporcionar soluciones escalables de acuerdo con sus necesidades. Exploremos las características incluidas en esta perforadora equipo versátil y personalizable. En la configuración rotaria, el DR410i presenta la capacidad para perforar en diámetros de 152 a 251 milímetros, 6 a 9 7 octavos de pulgada y en el modo alta presión. Se puede acomodar un martillo de 6 y o 8 pulgadas. Elija entre el mástil estándar que ofrece una capacidad de primer paso de 10 metros o 33 pies con una profundidad máxima de 46,6 metros o 153 pies. O bien, nuestra opción de mástil extendido con una opción de primer paso más largo en su clase de la industria, 14 metros, 46 pies, con una capacidad de profundidad total de 32,3 metros o 106 pies en todos nuestros diámetros de tubería recomendados. La opción de mástil extendido elimina la necesidad de agregar tubería adicional para alcanzar la profundidad deseada, lo que mejora la productividad y reduce los costos. Acceso seguro al mástil proporciona una fácil inspección y mantenimiento a los componentes del mástil. La seguridad se mejora aún más con el agregado de un relleno de mástil de rejilla de plástico reforzado con fibra de vidrio, rejilla FRP y puntos de amarre certificados. El nuevo cabezal de rotación del DR410i con reducción de 12 etapas de engranajes ofrece aumento de torque y velocidad para adaptarse a diversas condiciones del terreno. La carcasa ofrece un peso optimizado y un mejor rendimiento. El sistema de avance por cadena de dos cilindros distribuye una tracción consistente y cilindros hidráulicos proporcionan un tensado automático y seguro de la cadena, por lo que no tendrá que lidiar con el ajuste manual de la cadena. Veamos la tecnología que respalda el DR410i. Equipado con la arquitectura del sistema Sandvik de control inteligente SICA, este equipo ofrece una amplia gama de funciones para perforación con precisión y rendimiento maximizado y además proporciona una excelente experiencia para el usuario, la cual se repite en todos los equipos de perforación de las series I. Herramientas integrales para planificar la perforación, informes y análisis simplifican la operación y al mismo tiempo proporcionan retroalimentación en tiempo real. Sandvik DR410i está listo para ser automatizado. Está equipado con nuestra solución Automine que proporciona funcionalidad para las necesidades automatizadas, tanto a bordo del equipo como fuera de él. Esta solución escalable, que comienza desde funciones integradas en el equipo hasta el funcionamiento totalmente autónomo, cubrirá sus necesidades ahora y en el futuro. Las funciones automatizadas a bordo del equipo, tal como la perforación automática, garantizan la calidad y la consistencia de un pozo y ayudan a reducir la fatiga del operador. Las funciones mástil automático y nivel automático garantizan operaciones consistentes y reducen el desgaste de las soldaduras estructurales. El DR410i también cuenta con un sistema de navegación GPS de alta precisión que garantiza un posicionamiento de perforación preciso y elimina la necesidad de marcar previamente la malla de perforación. Enfriadores separados para compresor y motor permiten una mayor capacidad de enfriamiento en condiciones climáticas severas. Comodidad para el operador y un excelente diseño ergonómico se han incorporado a la cabina de equipos Series E. Con pantalla táctil y teclado montado en el asiento giratorio del operador y posicionamiento elevado para permitir una vista completa y sin obstáculos a través de la ventana extra grande de la perforadora. El operador puede tener una vista completamente perimetral de la perforadora gracias a múltiples cámaras ubicadas estratégicamente, lo que hace que la ruta sea más segura. Diseño de rejilla mejorado con FRP, fibra de vidrio, permite un equilibrio confiable, reduciendo los posibles riesgos de deslizamiento, mientras que la plataforma patentada con giro permite el cambio de la broca sin el manejo de canasta de broca. El diseño ofrece una solución mucho más simple para el mantenimiento al asignar un lado del marco a los arneses eléctricos, mientras que el otro lado aloja las tuberías hidráulicas. Con fácil acceso a todos los componentes clave del DR410I, el aceite del motor y otros fluidos de la plataforma se pueden mantener fácilmente y las inspecciones se pueden realizar en menos tiempo. El centro de servicio de fluidos proporciona una ubicación central para reponer todos los fluidos esenciales de la máquina. La respuesta de Sandvik hacia las exigencias de los clientes es el DR410I, repleto de funciones. Este equipo versátil y robusto es la solución perfecta para obtener una perforación eficiente y precisa sin comprometer la seguridad. DR410I, para años de producción confiable. Para más información, contacte a su representante de Sandvik en surfacemining.com y el